vuelta de 1 a eso mamacuevo que veamos la calle le amo frenar la muda saco de tiro atento a mí ellos querían vernos a nosotros pues entonces no va a tener que ver el día que lo que mi gente como están espero que estén bastante bien que estén heavy que el último vídeo que subimos le haya gustado que ya hayan pasado por todas mis redes que están en la descripción especialmente por tweets que ya hacemos trim diarios aunque el vídeo de hoy gente va a estar súper chido súper cocodrila tico ustedes ven en la descripción nosotros tenemos que rescatar a un preso no sé si lo rescatamos pero luego de que rescatamos ese preso hay que la cosa se pone buena así que de en su like sean bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube comenten y nos vemos al final que lo que es que lo que estamos todos más bienvenido tú viniste hace una vuelta ven echa para acá no te me despegues todo me agarra ahí monte ese todito en el carro que estamos rápido le bala la pistola de una vez que lo que no vamos ya vamos ya vamos vámonos vámonos y tienen que andar en vehículos diferentes de tres en cada vehículo porque somos nueve venga uno conmigo aquí en rápido coño y a la cárcel por si voy para allá voy para allá voy subiendo por el hospital que está pasando aquí un desorden oye que lo que mira nosotros llegamos aquí yo me junté con el gringo para el de los muchachos o ya tú sabes y tenemos que recuperar este preso este preso donde tan boy boy pava o más para abajo del casino voy ya estamos en el de la calle marina final de la calle final de la calle rápido se está armando un troteo aquí yo yo veo un tiroteo se recibe un tiroteo pero el diablo huella trae eso está lleno eso está lleno de gente por ahí coño lo hago hay que recuperar el pan alguien tiene que irse en un carro y nosotros damos la vida de los pocos y vienen los bolivian los diablo yo cogí la bala que no era loco de montaña por adentro ni por el punto de la derecha diablo loco tú tiene bala de ese meje que maldito huevo tenemos que movernos vamos 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 su base conmigo su base conmigo su base conmigo su loco tú tienes bala de tabalma yo no tengo bala de la draco tú tienes bala chino de de draco donde estamos por aquí por la antena suena montaña suena montaña nosotros vamos por la parte de atrás por arriba no 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 es un motor rojo una bala no llegan lo cual veo los morados arriba veo los morados arriba vienen bajando es mierda por ese carro un psicópata y te digo no hombre loco nosotros no tenemos nosotros mismos y hay que buscar el pana ese que está allá para prisión ahí es que están los cuartos vamos allá hoy en cinco minutos lo van a entrar tenemos que darle para cárcel si los morados van para allá los morados van para allá vámonos donde yo está no dio tan doble aquí a la izquierda me tiré con todo aquí mismo aquí mismo aquí mismo que sí 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 dale dale te cubran se 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 diablo donde tengo la pistola el diablo loco tan menunciado feo loco que no te tiran de atrás te tiran de atrás pero no voy a ser de donde nada más veo los tiros que pasan donde atrás chino atrás me dejan vivo le roncó a la vida le roncó a la vida el diablo sube baja la maldita mira vuelta donde lo están de uno a diablo no pude matar al otro loco mate uno pero no pude matar al otro loco que maldito bobo un el diablo le va a ser a vaciaron a ese brega brega el que estaba conmigo what the fuck me copian donde está en el barrio gringo yo tengo el barrio no veo caballero no lo escuchaba de malo de malo me encantado por la base coño que hoy voy yo que ya hoy voy a poner también la en zona roja al menos yo toco menos gringo tráete al calvo que está en el hospital a un favor con el amigo tuyo o casi miro como a caldito tú no lo ves bueno es todo lo que cocodrero gringo y el de aquí visitar a la tabla que me necesitaba ayuda ven pal barrio en pal barrio tienen cinco minutos va a llegar el que se va a dar rápido todo el mundo para acá maldita sea oiga 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 todo el mundo silencio lo quiero todo el mundo y alante todo el mundo y alante oye 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 vamos a poner tan maldita ciudad del diablo en alerta roja todo el que cruce todo yo quiero todos los colores lo quiero aquí todo eso mamacuevo que veamos la calle le damos frenar vamos a saco de tiro atento a mí todo el que vea papá papá ejecutado se fue todo el mundo todo el que cruce tiro con el coñazo me entendí en todo el mundo con su pito que aquí se va a acabar el maldito relajo ellos querían vernos a nosotros pues entonces nos van a tener que ver aquí no van a ver ellos a nosotros para que tú tenga una idea oíste esta gente van a ver qué es lo que con nosotros esta ciudad de nosotros está maldita calle de nosotros y tú el cruce tiro con él eso mamacuevo quiere que lo vamos en el piso le vamos a decir los trinitarios arriba rapa tu madre 08 25 vamos vamos patrullar de una puerta de la conversación y no con ese tiro el día Ese nos ha cruzado más por aquí. Ya, 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 ya. Alguien puede darme bala. Yo aquí no voy bala. Oh, my God. Yo no puedo. Estaría la cabeza. Se metió en el medio. Está uno para el petal. Llegó la policía. Cuidado con el fuego cruzado. Cuidado con el fuego cruzado. Está por aquí. Los morados cruzan por el barrio. Ellos me atracaron los otros días. Muerto, muerto, seco. No, no, seco. Agarra ese, loco, agarra ese. Voy a ponerlo enfrente de la casa. Se encuentra, se encuentra. ¿Qué es lo que? Me suben las manos. No, párate. Tráelos para acá. Tráelos para acá. No, bro, no. Nosotros vivimos por aquí también. Está de cruzar por la calle equivocada, cabrón. Nosotros también. No, 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 no. Tráelos para acá. Vengan, vengan, vengan para acá. La comida, la comida de huevo. Cuidado, huevo. Está aquí conmigo. Ahí te ayude. Escucho, me escucho, me escucho. No tengo nada que escuchar. Por donde, por donde. Por donde, por donde. Por donde, por donde. Por donde, por donde, por donde. Por donde, por donde, por donde, por donde. Tú sabes de dónde. Se fue. Pero espérate, cabrón. Así, así, así. No lo dejéis, no lo dejéis, no lo dejéis, no lo dejéis. Che, cose, cose, cose. Y mi madre, pero qué de hueve, cuántos tiros, gente. Cuidado, güey. Escúchame. Cuidado, cuidado, cuidado. Mira, mira, mira. Mira la creta. ¿Quién es ese tigre? No sé, loco. Mira, güey, mira, güey. Oficial. Ay, mi madre, lo chocamos. Que paran el tiroteo. Que paran el tiroteo. Está diciendo el gobierno. Eso, paralo, paralo, paralo. Ayúdame. Ayúdame. Yo le voy a dar. Yo le voy a dar CPR, güey. Mira, eso era inevitable. Ellos me atracaron a mí ayer. Mira, vinieron unos tigres para acá tirando tigres. Dicen que policías. Somos los policías. Y jodiendo, muchachos. No, no, no. Tú una excusa, amigo. Sabes que si ven, tienen para acá el blog, publicado. Ya cruzaron dos, güey. Sí, dos, güey. Esperen, güey. Escuchen, ya todo el mundo se rompió la taza. Esperen que después hagan lo que les dé su gana. Pero esto no pasó ahora, ¿oyeron? No, no. No, no. Ay, el diablo. Entrate ya a las rayos. Tío, ¿qué está pasando así? No, lo que pasó, Rita, no pasó. Vengan todos, vengan todos, vengan todos. Que ponen tres grupos de tres. Vamos para la casa, en verdad. Yo como que soñé que esa águila me dio con la cabeza. Nosotros, no sé si estamos al momento o no. Está linda esta casa, eh, tío. Nos la robamos. Está el mundo, composición. Oye, es que esto también es un relajo, compadre. Aquí se tiene que respetar. Es uno que se escucha la voz de quién, eh. Eres tu tabla, vete a ver. Eres tu rapa a tu madre, cállate. Nada de eso, maestro. Aquí esto es seriedad. Esto no es vaina a otro país. Aquí se va a hacer un bobo feo, feo. Y una historia que va a marcar para el público. Cada vez que entremos, vamos a entrar en manada. Porque después de esto, nosotros nos vamos a buscar cada uno por uno. Se cambian su ropa y su vaina, porque el verde ya está peligrando. Esto aquí y aquí se va a hacer lo que nosotros digamos. En realidad, yo no he quitado verde. Yo no he representado verde. Esto es patria o muerte, manito. Yo ando con mi verde para donde sea. Brr, brr. Llegan los trinis. Nosotros tenés que comprar momentos. Nosotros nos tocamos. Eh, sí, sí. Yo me estoy comunicando con ese pana. Tú tranquilo. Déjame ese asunto mío, ¿verdad? Pero yo le quiero decir a ustedes que yo quiero un flow más bacano. Bueno, el panita del abrigo, el del traje… El del traje que tú vas pa' un… Ese… Mi mami, mi mami. Me van los dos en un motor ahora mismo. ¿Qué piensas? Rápido. Casi mero, este. Señor, sí, señor. El administrador de esa gente. Venga, venga, venga. Estas son los tres suyas. ¡Licar! 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 Vamos a dar el flow de los verdaderos trinis. Manténgase activo en la radio que cualquier cosa grito. Este es mi flow, tío. No puedo cambiarlo. ¿Cómo que no? Tú te vas a poner un flow de delincuente… Tienen cinco minutos lo que fueron a cambiar y van tres. Mi madre, ven, ven. Que les voy a dar la misma chaqueta que yo tengo. Vámonos pa'l barrio, bueno. El diablante. ¿Qué hicimos? Vámonos, orillas, 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 orillas. ¡Vamos pa'l bloco! ¡Vamos pa'l bloco! ¡Que se va el mal de tiro! ¡No disparen, no disparen, no disparen! ¡No disparen, no disparen, no disparen! Son ellos que están disparados. No, yo le dije, yo le dije, yo le dije. Ya, digo, tengan cuidado saliendo que… Está un poco caliente el bloco por aquí. Vamos a tirar una foto con lo que… Es verdad, y la foto, y la foto. Tienen una camarita buena. ¡La mía está mal! ¡Ah! ¡El diablo! ¡Ah! ¡El diablo! ¡Ah! ¡Ligado! ¡Ligado! ¡Dios mío! ¡Qué desato! Tenía que ser la tabla. ¡Ah! ¡Ah! Mierda, ¿qué pasó? ¡Mierda, no hay que matar a los gringos! ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué pasó? Que pisaste el motor. Y volaste tú esta vaina. Que yo pisaste el motor. Que no, que yo estaba recortado, loco, para tirarme la foto. Yo no me había movido de aquí. ¿Y quién fue lo que pisaste el motor? No sé. No sé, no sé, no sé. Problema, problema. Ser a la gente de Hell que ha visto en el medio. No, no. Mira a estos malditos carros. Mírame, mira. ¡Oh, oh, oh! ¡El diablo! Esos son los sin mente, que andan desacatados. ¿Cómo los sin mente? ¿Tú crees que hay una gente sin mente? Mira cómo encañona el gring. Vamos a patrullar. Ni, no estás heavy. Ajá. Como salimos. ¿Aquí es qué están buscando? Estamos de casería. Está de noche. A tú el que está en la calle virado. Patrulleo. Tú el que está en la calle está atracao. Estamos investigando de la dejo al diablo. Venga ahí los motores. Qué mientas. No tengo. No tengo licenia. Es aquí en plaza. Digamos ver. Le dio un giro en O ahí. No, no. Lo que pasa es, oficial. Mire, que yo me estoy cagando. ¿Qué culero se siente? ¿Que te andes cagando? Escúcheme que se lo diga así, pero tengo una maldita diarrea. Me comí una bichuela con dulce. ¡Oh, oh! ¡Dios mío! ¡Esta grúa, Dios mío! ¡Ay, mi madre! ¡Oficial, me estoy cagando! ¡Ayude, deje! ¡Ay, mi madre! Retírese de la área, por favor. ¡Me estoy cagando! Me le fui, me le fui, me le fui, me le fui, me le fui. Está quedando atrás, loco, 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 loco. ¡Eh, compadre! Es la gasolinera que está cerca de… El que se llama a Ikea, por donde Ikea. Ok, ya, ya. Venga en top, venga en top, venga en top, venga en top, venga en top. Yo te camino, yo te camino. Tú el que tú veas que no se ve, se tira. Viene la policía, escucho a Sireno. Sí, sí, los monos le están cayendo atrás. Vienen los monos atrás de mí, los guayos llevan para el barrio. Llévalos para allá, llévalos para allá. ¡Ahhhh! ¡Párese ahí, párese ahí cabellero! ¡Párese ahí! Venga, cáigame atrás. Estoy en el barrio, estoy en el barrio, estoy en el barrio, ¿eh? Espérame, espérame. Cuidado, dejame guardarte el carro. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que este barrio es del barrio de nosotros, loco. Aquí no puede entrar nadie. No pueden entrar para acá. Así que júbete, prepárate para dar problemas. Todo para el barrio. ¡Dale para el barrio, dale para el barrio! Yo no sé quién es ese en el que está detrás de mí. Llegan más monos, llegan más monos. Aguanta, aguanta, aguanta. Hay uno que está dado feamente y están en la esquina. ¿Dónde están? No lo veo. Yo estoy cubriendo el frente. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Dónde están? ¿Están pushando ustedes? ¿Cuánto quedan? Vamos, ven, 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 vamos, pusha, ven. Loco, fue... Cachalo, cachalo, están todos muertos. Confirmar, confirmar. Ok, reúnen todos los policías y todo el mundo. Hay que cacharlo, yo. Eh, silencio, por favor. En verdad, estos espíritus, demonios, cosas raras. Oh. Hizo 30-31 aquí. Tuki, 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 tuki. Apúrate. Tuki, tuki, tukita. Apúrate. Apúrate, mi burrito. Es más grande que mi cuarto. Tuki, 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 tuki. Tuki, 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 tuki. Y este, tío, era morado. Ponte claro, oíste. Tío, no sabía que no puede cruzar el tipo de ropa. Por aquí, tú no puedes cruzar con esa ropa. Creo que no se para más, eh. Míralo, ay, mi madre. Se partió a tu pie, pobre. Grego, ¿de dónde te fuiste? Espérate que... Esto está cerca. Hay unos tigres aquí amenazándonos. ¿Dónde, dónde? Por el hospital, ven. Frenan, 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 frenan. Creo que lo bajaron, lo bajaron, lo bajaron y lo soltaron. Lo bajaron, no, yo no lo voy a matar. Le estoy dando una bola. No, no licar, no licar, no licar. ¿Quién están en radio? Aquí, lo que pasa es que tenían con un... Al chino secuestrado. En el parque, que me ayuda a llevar el gringo para el hospital. De lo noquean. Voy, voy. Nadie mató a nadie, nadie mató a nadie. No se meten en eso. Güey, ¿hay alguien muerto? Claro que sí. Hay uno, tú no lo estás viendo. Hay que llevarlo al hospital. ¿Estás durmiendo, tío? ¿Tenías sueño? No, licenciado, ¿y qué es? No, fui yo. Pues a poco. Aquí hay que quitarse la máscara porque hay niños y después se asustan en realidad en los hospitales. Mira, me quedó el pollo. Ay, mi madre. Mierda, un calvo. Lo manjita madre es mamá huevo. Bueno, gente, tú que llegaste ya hasta aquí, hasta el final del video, tú eres demasiado duro, bro. Te quiero. No olvides dejar tu comentario, suscribirte al canal, que es gratis. Y si llegamos a los 1500 likes, subimos otro video, pero de una vez, en menos de 24 horas. Y ustedes saben, un saludito por ahí para Genzo7565, para David, para Josnelli, para Kelvin Cruz, para Alex y para el ruso. Se me cuidan, nos vemos en la próxima. Güey, no olviden suscribirse y ustedes saben. Chao.